Bueno, acá arriba de la mesa tengo todo preparado para entregarla a la pancha. Acá está el título, las dos cédulas, las dos llaves, BTV, bueno, y todos los papeles, ¿no? Bueno, los formularios y todo eso. Así que, se va la pancha. Estoy esperando en cualquier momento. En cualquier momento va a venir el nuevo dueño. Así que ahí la tengo tapadita. ¿Hola? 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 Me parece que estás en la puerta. Ahí, ahí, ahí te abro. Bueno, ahí me estaba llamando. Voy a abrirle a ver qué acontece. Bueno, para los que se preguntan cómo es comprarse una moto cero kilómetro, la elegís, ves unos cuantos videos y juntas la plata. Ahora, buscas un aviso. Esta es la que me gusta. 285.000. Más 15.000 de patentamiento. Son 100, 200, 300.000 pesos. Así que allá voy, a la agencia, a buscarla. Bueno, estamos llegando, me falta poquito. Creo que esta es Avenida de Mayo. Sí, Avenida de Mayo al 1400. Se llama Reggio Motos. O Motos Reggio, algo así. El otro día la vine a ver. Y les quedaba una sola negra. Esto es Ramo Mejía, Buenos Aires. Tengo una alegría, que ni se imaginan. Estamos en pandemia. Ah, ven con la caracola, eh. Le dice un pintazo ahí. La querida caracola, con la que nos vamos de vacación. Está fallando un poquito, eh. Andan tres cilindros y medio. Así que voy a tener que levantar la tapa. Ahí está Reggio Motos. Hay motos en la puerta, o sea que está abierto. Acá se veía esta sola por ahí. Ah, acá puedo estar. Ahí enfrente tengo un lugarcito. Bueno, más contento que Mono con Tres Cola. Trister 250. A deuda cero. 300 lucas. Con patentamiento incluido. En 15 días la vengo a buscar. Ja, ja. Mi primer cero kilómetro. Hay que esperar un 15 días. Bueno, desesperado. Voy a estar desesperado. Bueno, acabo de salir de la agencia. No estoy contento. Ja, ja, ja. Kilómetro cero. Creo que es la primera vez en mi vida que veo un kilometraje en cero ahí. No, hermoso cómo anda esto. A ver cómo frena adelante. Ja, ja. Ja, ja. Es la camperita que me regalaron para el Día del Padre. Anda bien, eh. Eso que hace frío, eh. La única cagada que yo estaba acostumbrado. Que tenía los cambios en el tablero con la Suzuki y la GN. Qué lindo que anda esto. Por Dios. Oh, se mueve. Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Se siente el orcito quemado. Se siente el orcito quemado. Se siente el orcito quemado. Qué lindo dobla. Qué lindo dobla. Uh, el freno de atrás frena como loco, ¿eh? ¿El disco ese? Creo que si lo toco... Si lo toco en lo mojado, voy al piso, ¿eh? No me voy a hacer el loco metiéndome por todo el lado porque no la conozco todavía. Bueno, por acá sí. Qué hijo de puta. Nada de nafta me dejaron esto. En rojo, está. Mirá, mirá, lo que es bastante blandito, ¿eh? Bueno, cuidado, gordo. Sí, la verdad que es horrible la posición de la bocina. Tendría que estar acá abajo y está acá arriba. Yo veía los comentarios que hacían los que hacían en el review de esta moto. Y sí. Ahora lo sufro en carne propia, eso es horrible hasta que me acostumbre. Estoy mirando que no haya... Justo hoy estaba por hablar el presidente a las 3 de la tarde. Ya deben ser las 3 de la tarde. Sí, son las 3 de la tarde. Tengo horas, qué bueno. Iban a endurecer la cuarentena. Así que era el último día. Quizás creo que habían dicho que era para el 1 de julio. Hoy es 27, creo. 26, 26. Hoy es 26 de junio. O sea que para el miércoles que viene se endurecía la cuarentena. Y ya no iba a poder venir a buscar la moto. ¿Cómo es que acabé de ahí? ¿Cómo es que acabé de ahí? ¿Qué? No quería que me pare la policía ahora Con la moto recién comprada Estaban justo ahí los Los muchachos parando Están duritas, eh Se ve Suculenta Pensé que era más blanda Todo el mundo me decía que Era muy blanda y qué sé yo Los espejos se ven re lindos para atrás, eh Bien Están en una buena posición Tenés que estar pensando en qué cambio estás, eh No te podés dormir acá porque por ahí doblás Por ahí doblás si querés salir y estás en un cambio abajo No sé si no te caes, eh O pasás un papelón Ah, aquí se tocaba bocina y no la encontré Es un toque más arriba acá Bueno, me voy a tener que acostumbrar Qué lindo que anda, che Serenito el motor, eh Aparte Apoyás las piernas y quedás clavado acá El asiento es re cómodo también Y la posición de manejo estoy levemente tirado un cachito para adelante Por ahí uno más grandote Va, más grandote Uno normal Porque yo se llenaron Le quedaría medio inclinado para abajo, no sé Pero esto me queda De re chupete, eh Re cómoda la posición de manejo No, empuja que es una granilla Qué alegría A mis 52 años, eh Mi primer cero kilómetro Y una moto que elegí, no cualquier cosa Cuando quise comprar Yo cuando fui a comprar la Suzuki La había elegido porque es una moto inrobable, ¿no? Pero bueno La que me gustaba era esta Obvio que no tenía la plata para comprarla, ¿no? Por supuesto Bueno, en la primera parte del video yo Mostré ahí un montón de plata que Arriba de la mesa Y no es fácil, eh O sea, yo vengo juntando Y hace mucho tiempo allá Acá en Argentina para juntar un mango Hay que juntarlo al dólar Y no te queda otra O comprar algún bien, ¿no? Cosas que se puedan vender Bueno Cosas que vendí, por ejemplo En los videos se ve El rifle aire comprimido Fue el último que vendí Después este Vendí Un tester Marca Fluke 107 Eh Vendí Instrumentos de un avión ultraliviano Experimental Que estaba armando hace muchos años Que lo abandoné Velocímetro Y algunas cosas más O sea, todo lo que vendía Lo guardaba en dólares Compraba dólares Compraba dólares Y lo guardaba Vendí una pistola También que se ve en los videos Una pistola Fluke Para infrarrojo Para medir temperatura También está acá en la moto Ya me perdí la cuenta Todas las cosas que vendí Cosas que las tenía Que sí son buenas Pero no eran necesarias Me miró como para correr Pero no, flaco Recién la saco de la agencia Y aparte yo no corro Voy a ir a echar un poco de nafta ahora Invinia Voy a ir a ir a ir a ir a ir a la Hasta pena de cantar tengo Viva a ir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡12 kilómetros! ¡Ja, ja! Apretamos el botón sin tocar el estrellador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!